Y lleguemos controlando Ven a bailar el son Ven a bailar el son Y que se escuche bonito Esto es el son de Cora Y eso Puro MX Music Dominando donde sea Zapateale DJ Mecca DJ Pimpon Mortality Su, su, su Savor Mortality Ven a bailar el son de Cora Ven a bailar el son El ritmo pegajoso De meca y ping pong La raza está alterada Ya se formó el fiestón La raza está alterada Ya se formó el fiestón ¡O no más! Zapatéale, zapatéale Yeah Y eso Porque aquí no hay competencia DJ Pimpón DJ Meca Y su servilleta DJ Mortal Moreno Desde Austin Hasta New Braunfels Y nos vamos Hasta Houston, Texas El son de Cora